Y luego de varios debates en el Consejo de Arauca, el proyecto del cuidado de los parques del municipio de Arauca se convirtió en acuerdo. El alcalde de Arauca ya lo sancionó. El proyecto de cuidado de los parques que se encontraba en el Consejo Municipal de Arauca casi se hunde, porque algunos miembros de la comisión querían que los vincularan como iniciativa de ellos. Vemos que el proyecto de acuerdo querían empantanar a algunos concejales del municipio de Arauca. No es nada nuevo para la comunidad. Vemos que la presidenta y el vicepresidente de la Comisión Segunda, donde cursó este proyecto inicialmente, la verdad se valieron de artimañas, de mangualas para hundir este proyecto. Sufrí presiones para retirar el proyecto y que fuera firmado por los 15 concejales. No por los 15 concejales, sino solamente por estos dos concejales que me presionaron para hacer esto. La verdad no accedí, porque creo que todos los concejales del municipio de Arauca tenemos las capacidades intelectuales para estar acá sentados en esta silla, sentando una credencial. Afortunadamente conseguí el apoyo de ocho concejales más y hoy este proyecto es una realidad para todos los araucanos. Se va a crear la figura protectora de los parques. Según el concejal Andrés Padilla, este acuerdo aprobado por el Consejo de Arauca no le costaría un solo peso a la administración municipal. No le va a costar un peso al municipio de Arauca y vamos a poder recuperar todos los parques y los espacios para la gente. No le va a costar un peso y la gente va a poder acceder a los parques de manera sana, a disfrutar un ambiente sano, los niños, los adolescentes, los adultos mayores y pues vamos a tener una mejor calidad de vida los araucanos. El líder político aseguró que hay concejales que lo presionaron para que fueran vinculados a este proyecto. Es muy triste que a uno lo recuerden por las noticias negativas, pero pues no se puede dejar pasar esto. Hoy acá sufrimos, la verdad, unos comentarios de extra micrófonos que si aprobamos nos iban a demandar, que este proyecto no debe ir, que yo no sé qué otras cosas. Pero acá lo único que vemos que los únicos que faltaron a sus deberes legales y constitucionales, según la ley 136, según el reglamento interno del Consejo, como los deberes de los concejales, fueron la presidenta y el vicepresidente de la Comisión Segunda, que en dos ocasiones convocaron a comisión y no vinieron a abrir la comisión, ya viéndola convocada en la plenaria. En la segunda ocasión la suspendieron y no volvieron. Le tocó al concejal Óscar Franco asumir como presidente ad hoc, según la asesoría que nos prestó la Federación Nacional de Concejales, según la ley 136, según la ley quinta del Senado, y darle trámite al proyecto. Entonces hoy sí vienen a rasgarse las vestiduras acá en la plenaria del Consejo, que es que nos da miedo incurrir en una falta, que yo no voy a aprobar ese proyecto, que yo mejor me ausento porque me da miedo con los medios de control, pero sí no les da miedo con los medios de control cuando vienen y le hunden los recursos a los araucanos, sí no les da miedo con los entes de control cuando vienen a hacer dilaciones con los proyectos de acuerdo municipal. Entonces eso sí es una vergüenza para todos los araucanos. Con este proyecto lo que busca es mejorar la calidad de vida de los habitantes del municipio capital. Quiero resaltar la verdad, las virtudes del proyecto, el objetivo del proyecto que busca a mejorar la calidad de vida de los araucanos, a que disfrutemos de un ambiente sano, a que tengamos una excelente salud y lo más importante es que los niños y los jóvenes del municipio de Arauca tengan que ocupar su tiempo libre para poderlos sacar de todos estos vicios, de la drogadicción, de todas estas malas juntas y tengamos una mejor calidad de vida, un mejor futuro. Tres concejales de Arauca se ausentaron a la hora de la votación del proyecto. Pues los concejales que se ausentaron o manifestaron su inconformismo acá en la plenaria fue la concejal Diana Guerrero, como ella era la presidenta de la Comisión Segunda, el concejal César La Torre, que era el vicepresidente, y pues el concejal Santiago Díaz, que sí manifestó de una manera muy educada de que la verdad pues él se hacía a un lado de este proyecto, porque pues veía o creía que no tenía la seguridad jurídica para esto, que sabía que pues el proyecto contaba con muchas bondades para el municipio de Arauca, para todos los habitantes, pero que la verdad era algo atípico que se había presentado en el Consejo de Arauca. Pues para mí, la verdad, lo atípico que se presentó en el Consejo Municipal de Arauca es que la presidenta y el vicepresidente de la Comisión Segunda no quieran asistir a sus deberes legales y constitucionales, como es venir a presidir las sesiones del Consejo Municipal de Arauca. Al final, el proyecto pasó en el Consejo Municipal de Arauca y fue sancionado por el alcalde del municipio capital. El Consejo Municipal de Arauca